Hola chicas, buenos días, ¿para qué estoy aquí hoy? Pues mira, estoy para contaros un secreto, mi mayor secreto, bueno, uno de mis secretos, que es un secreto a voces, porque todo el mundo que viene a los cursos sabe cuál es mi secreto, pero las que no venís a los cursos, porque bien vivís en latitudes muy diferentes a esta y no podéis, pues hoy os quiero contar el secreto con el que yo hago el polvo de alas para ojos. Entonces, facilísimo, esta maquinita, además de coste muy barato, que la podéis encontrar en, yo qué sé, en internet, aquí hay gente que las vende, en España, evidentemente que si necesitáis los contactos yo os los paso, no tengo ningún inconveniente. Pero las que vivís lejos lo tendréis que buscarlo en otros sitios, ¿vale? Esta maquina viene con su propio cable, su propio cable, este es un cable que va directamente a la corriente, ¿vale? Y lo único que pasa es que tengo que deciros que con su propio cable no se puede utilizar el ojo, porque esto es una metralleta, es una metralleta, aunque tiene diferentes posiciones. No, no lo uséis con su propio cable, porque con su propio cable lo de mano es suave, ya no te va a salir jamás en la vida, va a ametrallar a la señora, le va a hacer mucho daño, se te va a inflamar, no. Este cable no vale, entonces lo tiramos. Bueno, no lo tiramos, pero lo dejamos ahí. No lo vale. Bien, tengo que explicar cositas porque ya veréis. Entonces, esta maquina, pues, nosotras tenemos que hacernos con una fuente de alimentación, como esta o como otra, a mí me da igual. Esta es la crítica y a mí me da estupendamente. Yo tengo dos, tengo dos y así una tengo ahí, una maquina puesta, la otra tengo otra, voy utilizando una, otra, otra. Vale, entonces, esta fuente de alimentación lo puedes adquirir también en muchos distribuidores que lo tienen, aquí en España también, y también os podéis facilitar los contactos, tanto de la máquina como de la fuente de alimentación. No tengo ningún problema. Pero para las personas ya que vivís en otras latitudes muy lejos, pues lo tendréis que buscar por internet o a los distribuidores de nuestros propios países. Fuente de alimentación, ya está. La fuente de alimentación trae un cable maravilloso. Este cable lo trae la fuente de alimentación ya y, bueno, yo no sé si lo trae, a mí me lo trae, pero vamos, es este cable. ¿Vale? Así de facilito, que imagino que tendréis que pedírselo a lo mejor aparte decir, mira, quiero la fuente de alimentación de Critical y aparte quiero el cable. ¿Qué cable? Pues el cable de la máquina, de esta máquina no, un cable para máquina, tú le dices un cable para máquina de datos, ¿vale? Pero nosotros tenemos un secreto porque evidentemente este cable aquí no funciona. Y entonces yo, hace tiempo, dije yo, pues yo tengo que bajar en la potencia y esta, ahora ya sé que hasta lo venden, hay gente que lo está vendiendo ya hecho. Pero bueno, como yo no lo sabía, pues yo me fui a una tienda de electrónica de toda la vida, de esa tienda de electrónica y llegué allí. Y entonces le dije al muchacho, digo, mira, yo tengo esta fuente, tengo este cable, tengo esta máquina que a mí me gustaría poder incorporarla aquí. Y porque resulta que yo quiero bajar en la potencia y me dice, chaval, pero eso podemos fundirla y tal. Digo, mira, no pasa nada, si se funde porque tampoco para lo que vale no pasa nada. Y entonces estuvimos probando y al final encontramos esta clavija, ¿veis? Esta clavijita. Esta clavija solo tiene aquí una línea negra. Él me dijo que había una diferencia entre que tuviera una línea negra o que tuviera dos. Pues esta solo tiene una, una línea negra, ¿vale? Y entonces esta clavija va aquí, encaja, ya está, ya hemos descubierto América. Y luego esta va aquí, ya tenemos la máquina funcionando, ¿vale? Entonces el secreto es que tenéis que bajar la potencia. La máquina es la fuente de alimentación, normalmente yo la pongo a... Hay máquinas que cuando venís a hacer los cursos me dan cuenta que algunas tienen menos potencia, más potencia. Entonces tened en cuenta que esto no es una cosa hecha a cuadrecantado. Entonces, algunas vienen con más potencia, otras con menos. Bueno, el caso es que ustedes aprendáis a oír la máquina. Yo normalmente entre 2,9 y 3,2 más o menos trabajo. ¿Ves que está suavejita? Si es de colores, pues ya sabéis, el azul oscuro o el azul más claro. ¿Quién que está? Bien. Y yo la pongo ahí para que esté súper, súper bajita. Y con esto yo te hago un poquito de agua, chiqui, 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 precioso. Entonces, ahora, importante, súper importante y que os lo tengo que contar. Ya, mirad. Apagad la máquina. Ponemos el cable a ver cómo se monta esta máquina. Pues venga, vamos a montarla. Nosotros lo que tenemos que hacer es desenroscar esto. A ver si hoy no voy a tener fuerza para desenroscarlo. Sí. Desenroscamos esto. Y nos encontramos esta piececita de aquí. Esta piececita de aquí tenemos que cambiarla. También. ¿Sabes lo que te digo? No solamente se cambia la aguja, tenemos que cambiar la piececita. Vale. Esta piececita se compra suelta, que os las tengo aquí. Entonces, a ver si se ve la piececita ahí. Esa piececita la tenéis que comprar suelta para cambiarla cada vez que hacemos un tratamiento. Vale. ¿Qué son las ventajas de tener una máquina de esta? Pues mira, por un lado que el polvo de hadas te sale maravillosamente. Quiero decir que al final esto es... Sí, es verdad que, hombre, es fundamental que hay que tener las manos suave y ya hay que ese paciente a la hora hace un polvo de hadas. Pero también la máquina nos va a ayudar. Si de entrada ya tenemos una máquina que lo que hace es ametralla a la piel de la clienta, evidentemente no lo vamos a conseguir. Aunque yo sí creo que haya gente que tenga otras posibilidades de hacer las cosas. Yo ya os digo que esta es la forma con la que yo lo hago y de la que siempre me preguntáis. Otra cosa importante. ¿Con qué tipo de aguja podemos trabajar esta máquina? Pues mira, yo con la que trabajo es con estas agujas. Y ahora voy a probar otra, pero no me acuerdo de la marca. Ya os lo diré. Pero vamos, a mí con esta me va estupendamente. Esta la han cambiado el formato, ¿vale? Y esto se compra en cualquier sitio de aguja de acupuntura. Son agujas de acupuntura. El coste de la caja, pues creo que vale 6 euros. Entonces imagínate 100 agujas dividido entre... Pues es que puedes poner una aguja para cada ojo, quiero decir. Tú dices, pues voy a hacer con esta aguja, con este ojo y ahora la voy a cambiar y voy a poner otra aquí porque resulta que quiero una punta nueva. Perfecto, además, buena idea. Pero para eso también tendrías que tener una máquina, porque si no, claro, tienes que montarla y no sé qué. Bueno, total, que estas agujas vienen así de largas. Súper larguillas, ¿vale? Entonces, claro, decís, oh, pero que larga la aguja. No pasa nada. Esto no pasa nada. Mira, voy a poner los guantes, porque desde el momento en que tú vayas a tocar las aguquillas, debes de ponerte los guantes. Entonces le ponemos los guantecitos. ¡Pum! Mira, es más chiquita. Vale. Estos son tonterías. A ver, entonces cogemos la aguja maravillosa. Ya la tenemos. Aguja. Abrimos nuestra aguja y ahora tú dirás, ¿y cuál es la medida de la aguja que tenemos que poner? No pasa nada. Porque tú tienes... Porque esta máquina ya te viene con unas agujas. Esta máquina, cuando tú la compras, el maletíncito ese te viene con unas cuantas agujas. De esta, de todas maneras, yo la he medido. Creo que mide 5 centímetros. No me acuerdo. Pero creo que son 5 centímetros. Y entonces tú coges, la mides por ella. Mides la maravillosa aguja. Coges tu alicatito con tus guantes puestos y lo cortas a la medida. Mira qué fácil. Esto salta, ¿eh? Siempre os lo digo que esto salta. Ha saltado. Y ya tenemos la aguja corta. Mira qué bien. Y ahora mira que he descubierto américa. Yo no la he descubierto. Esto me lo ha dicho mi prima. Porque yo normalmente cogía esta y iba a ir rar, 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 que tienes que apretar un poquito. Bueno, pues con esto, ¿qué es? Para poner las pestañas. Oh, esto es maravilloso. Tú lo coges, pones tu agujas y encuentras el agujerito. Vamos a ver. Tú dices, oye, oye, eso no tengo. A mí no me pasa eso si yo cojo mi máquina que viene con los cartuchos. Pues estupendo, pues tú la haces con cartuchos. Yo te he dicho algo. Yo lo que pasa es que me metas. A ver si ahora la voy a meter a mi manera como siempre. Y no la voy a poder meter. Escucha. Podemos hablar de cualquier cosa. Vamos a ver. Ah, estas agujas son de 0,30. Eso es importante. Mira, ya la tengo. Eso es importante que os lo diga. Son de 0,30. Y son las mejores agujas. A ver. Y ya la tengo. Tú tienes que ver que la aguja ha llegado casi al final. Si no ha llegado al final, pero tampoco. Pero que la aguja normalmente llega hasta el final. Es que me quería poner final. Pero que yo normalmente con mi dedo maravilloso lo metía. Pero claro. Ya ha llegado. Ha llegado al final. Tiene que llegar la aguja al final de este plastiquito blanco. ¿Vale? Que si la sacas sería así. Ya la tienes dentro. ¿Vale? Entonces ya me haría una púa. Vale. Y ahora tienes que coger el tip. ¿Vale? El tip normalmente que me compré de una punta. De una a tres. Estos son tips que tampoco es que valgan mucho los tips. Pero para el trabajo que nosotros vamos a realizar es el mejor. Quiero decir. Nosotras no estamos aquí viendo. No estamos economizando. Aunque sí estamos economizando. Lo que estamos haciendo es conseguir el mejor resultado para hacer un polvo de hadas en ojos. Mira, la verdad es que yo nunca me había puesto a hacer este tipo de cosas. Pero ya veo que tengo que hacerlo para vosotras. Y le ponemos el tip primero a esto. Se lo ponemos el tip. Y metemos nuestra aguja dentro. Sin despuntar la aguja, señorita. Que a veces sois muy brutas. Y entonces, i, i, i. Pues ya acabo ya las despuntar. Y tenemos que ver si sale en la aguja una miguita. Importante. Entonces ahora nosotras, antes de empezar, ya por supuesto le hemos enseñado a la clienta que la aguja era nueva. Y luego, una vez que se la enseñamos, que es nueva y la abrimos delante de ella, que eso siempre tenemos que hacerlo, nosotras ya nos vamos y conectamos la máquina. Y entonces, escuchamos el maravilloso sonido que tiene nuestra máquina. Mira, aquí es lo más que tiene que salir. Yo normalmente, es verdad que saco muy poco. No, casi ni se ve. Yo no sé si se vería si lo pongo así que va, no se ve. Pero vamos, el caso es que veas un poquito la punta. ¿Pasa algo si tú sacas más la punta y trabajas con la punta más sacada? No, no pasa nada. Tú puedes trabajar con la punta como tú quieras. El caso es que el pigmento que hayas elegido te destile. ¿Vale? Y una vez que el pigmento te destile, ¿a ti qué más te da si tienes más punta? Evidentemente. Cuando yo os digo que no saquéis mucha punta es porque a veces pensáis que tenéis que clavar más la aguja. La aguja tiene que volar, tiene que flotar. No tienes que pensar que tienes que pintar. Porque no es tu idea cuando estés trabajando, no es tengo que pintar, tengo que pintar. No, más bien es tengo que flotar. Entonces tú pones tu manita. Normalmente, ¿verdad? Siempre que venís a los cursos os digo ponéis el dedito. Ponéis el dedito y me sentís. Entonces, claro, al sentirme sabéis a lo que prefiero cuando digo flotar. Flotar. No es clavar. Entonces, tú ya tienes tu máquina y empiezas a flotar sobre la quina. El secreto es que hagan muchos cambios. Que no estés solamente trabajando en una línea. Que solo tienes que trabajar en horizontales, en horizontales, en diagonales, en verticales. Me da igual. ¿Vale? Con esto hacemos el polvo de hadas. Una vez que tenemos y también me preguntaríais, ¿con esto marcamos el rabillo? Bueno, vamos a ver, puedes marcar el rabillo. Pero tú tienes que saber que esta máquina no es una máquina precisa. Por eso, al no ser una máquina precisa, es una máquina buena para el polvo de hadas. Pero a lo mejor no es tan buena para hacer una línea. Entonces, cuando sí tenemos que marcar el rabillo. Y para marcar el rabillo necesitamos hacer unos puntitos que nos queden súper bien. Pues yo, es verdad, que últimamente estoy poniendo la máquina de la Yere. Pero que puedes poner cualquier máquina que sea de línea y sea precisa. ¿Vale? Entonces, con esa haces algunos puntitos. ¿Que eres muy buenísima y la quieres hacer con esta? Bueno, pues allá tú. Yo, ya te he contado mi secreto. Este es mi secreto para hacer, este es uno de mis secretos para hacer el polvo de hadas en ojos. Mira, os voy a decir una cosa. Y eso ya es que siempre os lo digo y lo tengo que decir. El polvo de hadas en ojos no es fácil, sobre todo cuando no tenemos piel maravillosa. Una piel maravillosa es una piel fuerte, una piel gruesa. Yo aquí me la encuentro cuando viene una chica colombiana, venezolana, boliviana, peruana, ecuador. Todas esas pieles son una maravilla para trabajar polvo de hadas en ojos. Y luego tenemos las pieles de la zona en la que cada una vivamos. O sea, cada una vive en una latitud y ahí se encontrarán las pieles. Si tú eres capaz de hacer un polvo de hadas en las pieles, que yo me encuentro aquí, que son pieles que tenemos muy soleadas, tenemos una epidermis bastante adelgazada, bueno, bastante delgada, no adelgazada, delgada. Cuando digo soleadas, prefiero que son personas que van mucho al sol, que a lo mejor no se cuidan. Y que es a partir de los 40, que es más complicado, que es cuando realmente una persona quiere tener un eyeliner. Pues resulta que si ahí somos capaces de hacer un bonito polvo de hadas, pues mira, es que somos unas artistas. Entonces, a veces me llamáis frustradas y no, en realidad lo estáis haciendo estupendamente. Si lo que ocurre en esos casos es que, vamos a ver, es que tenéis una piel muy complicada. Entonces, si ahí somos capaces de sacarlo, vamos, si tuviéramos otras pieles maravillosas. De hecho, vamos a ver, si nos fijamos en la gente que da los cursos y que quiere lucirse, que cogen por niña de 20 a 25 años, ¿entiendes? Entonces, claro, nosotras que somos, nosotras somos trabajadoras y tenemos que sacar trabajos bonitos. Y los trabajos bonitos en las pieles que nos lleven cada día. Entonces, ya sabéis, me ha faltado una cosa, pero lo mejor lo voy a dejar para el final. No, de verdad. Lo que me ha faltado es que yo le pongo la tira, espérate que voy a ir por ella. Mira, mira. Mira, la tirita. Aquí vengo otra vez con el vestido que me he comprado. Escucha, la tirita. ¡Ay, mira! Esta de camuflaje, morta. Pues yo le pongo mi tirita, ¿sabéis por qué? Porque resulta que si no se me hagan, vale, controlo todavía más. Tenemos que trabajar a 90 los polvos de ala, a 90. Aunque de vez en cuando también podemos formar con poquito la máquina, pero que cuando volteemos la máquina tenemos que controlar muy mucho, ¿vale? Entonces, hoy hablamos del polvo de alas. Mira, ya lo tengo. Hoy hablamos del polvo de alas. Así se queda y así trabajamos hoy, ¿vale? Y mañana ya os hablo de... Bueno, mañana no, en el próximo, que también cansa hacer lo que yo. En el próximo os hablo del relleno de pestañas. Porque, claro, un polvo de alas en un relleno de pestañas es maravilloso. Y otras me dirán, pero es que no se puede hacer el relleno de pestañas con una punta de 0,30. Las puntas son de 0,30. La conjuntura de 0,30, recordadlo, ¿vale? De 0,30. Y que no sean de acero inoxidable, ¿vale? Que sean estas. Que estas son muy buenas. Estas dan buenos resultados, ¿vale? Entonces, ya sabéis. Si voy encontrando otras máquinas que me van dando buenos resultados, os lo voy a contar. Pero que el relleno de pestañas lo cuente en el próximo vídeo. En el próximo vídeo os hablaremos del relleno de pestañas y cómo lo podemos hacer estilo sándwich. Que yo tengo mi técnica. Y me va... Y me da muy buenos resultados. Con esto podríamos hacer un relleno de pestañas y evidentemente que lo podemos hacer. Pero, ¿qué pasa? Que al final, cuando la clienta viene, que ya os he dicho que yo al final soy una trabajadora. Cuando la clienta viene, falta un poquito de saturación. Ahora, si te viene alguien que lo quiere súper light, lo que pasa es que a lo mejor yo esa clienta no la tengo. Eso sería a lo mejor para una señora muy mayor o señora muy blanca. Tened en cuenta que yo estoy en el sur de España. En el sur de España, pues mira, yo voy más o menos maquilladita natural. Imaginaros si ya la persona quiere un poquito más, pues quiere más. Entonces, tenemos que hacerlo que al final nuestra clienta lo demanda, que ella es la que le paga. Evidentemente puedes tener tu estilo. Yo tengo el mío. Yo tengo mi estilo. Mi estilo le llamo natural y porque me gusta natural y porque no me gusta salirme de las zonas de pelo. Me parecen muy bien los trabajos de vosotras. Yo no sería quien juzgaría, pero que no los puedo hacer porque luego me duelen los ojos. Y le, ay, no lo dejo que me entra cuando vea su trabajo. Bueno, chicas, con esto hacemos el polvo de hadas en ojos, ¿vale? Y ya hablaremos del relleno de pestañas que sería la segunda parte de este vídeo. Un besito. Gracias, chicas. Oye, no olvidarse. Dale al like. Eso es importante. Dale al like a vuestros comentarios. Yo los iré contestando conforme vaya pudiendo porque al final luego hay demasiados. Y otra cosa importante es manos suaves. Manos suaves, chiquilla. Tenéis que flotar encima de la piel. No apretéis, que menos es más. Un besito. Muchas gracias. No me quiero extender. Adiós. Manos suaves. No me quiero extender. No me quiero extender. No me quiero extender. No me quiero extender.